Es espectacular, un regalo a la vía, un premio a la vía. Un premio sin duda, que muchos sueños habrás cumplido, pero contame de tu experiencia, digamos. Bueno Leo, en verdad son muchos los sueños que yo cumplí, no esperaba tampoco, como dice Acatavarelli, ¿verdad? Uno se hace una meta, pero de repente te salen otras cosas. Yo, por ejemplo, quería ser abogado a periodista, y al mismo tiempo también quería ser modelo. En verdad, desde los 11 años ya comenzaba a hacer pequeñas cosas en mi casa. Mi abuela tenía dos tatacuá, y yo ponía acá, entre los dos tatacuá, una madera, y me subía encima, un poco ancha, ahora me subía encima y desfilaba. Esa era la pasarela, digamos. Esa era mi pasarela. Bueno, entonces, realmente muy chiquitita comencé a desfilar, yo ya decía que tenía mucho más edad, y en verdad comencé a desfilar con 13 años. Pero viste que antes no era muy estricta esa cuestión de menor de edad y demás, pero siempre con mi madre o mi abuela detrás.